El 22 Ayuntamiento de Mexicali, a través de IMDECUF, brindó apoyo en premiación, logística y difusión en medios con colaboración con el Club de Atletismo San Felipe, quien organizó el Festival Atlético San Felipe en las instalaciones de la pista de atletismo de INE, con la participación de 129 atletas. Durante el festival se realizaron pruebas de pista en velocidad, así como las pruebas de campo, salto de longitud, lanzamiento de bala y disco, por mencionar algunos. En las categorías infantil, de iniciación e intermedio, especial, menor, mayor, juvenil menor y la categoría abierta. Josette Navarro, presidente del Club de San Felipe, entregó diplomas de reconocimiento a los primeros lugares de cada rama y categoría. Si desea saber más sobre los próximos eventos deportivos y competencias en la ciudad y el valle, síguenos en nuestras redes sociales, a través de Facebook, Instagram y YouTube. Estas fueron las redes deportivas de INVEQ.